Yopal Empresarial, ciudad-región con río, joven, justa y todos trabajando. Con respecto al mantenimiento de las vías urbanas en el municipio, me permite informar que se continúa con el programa de reparcheo. Desafortunadamente las lluvias intensas de los últimos días han originado nuevos huecos. Es así como tenemos ya la calle 24 y la calle 40 en buen estado, pero desafortunadamente se han presentado nuevos huecos al deterioro de la malla vial, que es bastante pronunciado en estos momentos. Hoy estuvimos realizando reparcheo en la calle 24 entre 13 y 17 y en la carrera 21 con calle 18. Contenaremos firmes con este programa, conocemos la problemática que se presenta, los accidentes, por eso pedimos toda la precaución a los ciudadanos mientras podemos llevar a cabo estos trabajos. La administración no está ausente. La directriz del señor alcalde, John Jairo Torres Torres, es darle la importancia a este tema y continuar con el programa de reparcheo. Desde el mes de marzo a la fecha, ya son 1.600 metros cuadrados de reparcheo. Pedimos precaución a los ciudadanos. Sabemos que es un tema bastante complejo, bastante molesto, que se puedan presentar accidentes o que se puedan ocasionar pérdidas materiales en sus vehículos. Pero pronto daremos una solución que les permita contar con las vidas que los yopaleños nos merecemos.